En un día como hoy, en el año 1825, por primera vez se ejecuta en Londres la Novena Sinfonía de Beethoven. Hoy, 25 de marzo, Grecia celebra su independencia, la cual ocurrió en el año 1821. En el año 1939, en el Vaticano, el cardenal Eugenio Pazzelli es elegido papa. En el año 1954, la empresa RCA fabrica el primer televisor a color. Y, en el año 2006, en varios países latinoamericanos, se realiza simultáneamente el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, o FliSol, por sus siglas en español. Todas estas cosillas pasaron tal día como hoy, precisamente en la historia. Y en el año, déjenme recordarles que en el año 1555, anteayer, se fundó la ciudad de Valencia, en Venezuela. Así que, para que lo sepan ustedes, porque es muy importante. Y también, tal día como hoy, en el año 708 d.C., en Roma, es elegido papa Constantino I. Y ahora, amigos, les voy a dejar con las... aclarando el tema. Con Clarita Tavares, que va a hablar de las elecciones, del presidente Obama, y de todas estas cosas. Así que, vamos a ver también al abogado Raúl Cabrera con Clarita Tavares. Adelante. Amigos, ¿qué le parece a usted la idea que votar ya no sea un derecho, sino un deber? Hace algunos días, el presidente Obama dejó asomar esa ventanita donde el votar podría ser obligatorio a través de una ley ejecutiva. Hoy nos acompaña el abogado Raúl Cabrera, que nos va a aclarar un poco qué podemos esperar y si realmente esto sería constitucional o no. Raúl... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Besitos, besitos. Oye, ahora ya no tengo derecho, sino un deber más. ¿Cómo podemos tratar esta noticia del presidente Obama? Con manera muy sospechosa. Creo que ha dado un político de susto. Porque empezó con el tema de inmigración y ahora estamos en que tenemos que votar mandatoriamente y nos pueden poner multas. Yo creo que Obama, lo que quiere hacer él está correcto en el sentido de él quiere promover que las personas salgan a votar, tengan su voz en el gobierno federal, en el gobierno local y estatal. Pero eso no es un deber personal, pero no debe ser obligado, yo creo. Yo creo que Obama, él quiere ayudar al gobierno para que las personas tengan su voz y que todo el mundo sea representado a las personas jóvenes, las personas de mayor edad, las personas inmigrantes. Pero hay otra manera de hacerlo y de forzarlo. Creo que eso no es la manera correcta de hacerlo. Pero utilizando sus poderes ejecutivos, él hace lo que quiere. Hablando de poderes ejecutivos, ¿cuántas leyes ejecutivas puede dictar un presidente? Vimos que en el primer mandato, pues él no se desbocó haciendo todas estas leyes como lo está haciendo. Ahora parece caballo desbocado. Cada vez que se le ocurre algo y le ponen una piedra en el piso, pues dice, bueno, pues esto es ley ejecutiva. ¿Cuántas leyes se pueden hacer ejecutivas? Esto es, yo creo que Obama queriendo salir de la presidencia con un bang, como se dice. Él quiere hacer todo lo que pueda para dejar la mayor parte de leyes que él crea que tenga su nombre. Como Obama pasó esto, Obama pasó esto, Obama pasó esto. Número puede hacer lo que él quiera en el sentido de cuántas órdenes ejecutivas él puede tener. Muchos presidentes no han tomado ventaja de executive privilege o privilegio ejecutivo como lo ha tomado Obama. Creo que en este segundo término ya tiene como cuatro leyes. Y perdona que te interrumpa, o por lo menos han sido cosas muy controversiales. Quizás si otro presidente ha hecho una ley ejecutiva no ha sido tan controversial y tan criticado como le está haciendo el presidente Obama, porque ha sido una detrás y detrás y detrás. Yo creo que Obama desde el principio, cuando se dio de presidente hace siete años, era siempre el underdog. Era la persona que a nadie le gustaba. Y ahora en el segundo término salió otra vez, le ganó Romney y ahora las personas lo odian más todavía, los republicanos. Así que le están haciendo la vida imposible. Yo creo que Obama es como que se está riendo de ellos y diciéndole, jaja, yo puedo hacerlo porque yo soy el presidente. Guau. Oye, y cuando hablamos nosotros de estas leyes ejecutivas, estas pueden ser derogadas por el próximo presidente. Una ley ejecutiva la hace un presidente y la puede derogar otro presidente. Sí, pero muchas veces no lo derogan los próximos presidentes. Por la simple razón que el presidente que viene a continuación, si pasa una ley ejecutiva, no quiere que el próximo presidente después de él se la derogue. Así que creo que más desrespeto que otra cosa. Pero si lo puede hacer, sí, definitivamente lo puede hacer. Obama, ayer estaba hablando cuando pasó esto, o la ley esta, o su propuesta, en la ciudad de Cleveland, en Ohio, que es una ciudad bien liberal. Así que esto fue aceptado como, puede ser que tenga sentido. Pero en el continente americano, aquí, en este continente, hablamos de que esta ley creo que no va a pasar. Las personas van a estar bien enojadas si se obligan a tener que votar. Es como un sistema socialista. Básicamente lo que es. Hay 26 países en el mundo entero que obligan a las personas a votar. Nosotros vamos a ser 27 ahora. Vamos a ser 27. Y algunos países, como Bélica, te meten en la cárcel si no sales a votar. En Bélica. Así que gracias a Dios que no somos bélicos. Mira, y por el tiempo que yo llevo aquí, llevo ya 22 años en los Estados Unidos y he visto que 8 años uno, 8 años el otro. 8 años uno, 8 años. Se están repartiendo el poder los republicanos y los demócratas. O sea, el que salga ahorita de los republicanos va a ganar porque en el último periodo del presidente Bush a él lo odiaba. No había quien se tomara una foto con el presidente Bush. La gasolina era culpa del presidente Bush. Bush, si no había comida, era culpa del presidente Bush. Todo se le achacaba al presidente Bush. Inclusive candidatos o personas que quisieran aspirar a un puesto político. El último personaje para tomarse una foto era, y si hablaban mal de Bush, pues ellos subían. ¿Lo mismo está pasando con Obama? Definitivamente creo que tenemos un pattern. Estamos en ese rumbo. Yo creo que el presidente Obama ahora, ya que es demócrata, creo que ahora todos los republicanos van a decir, los republicanos somos mejores, tenemos nuevas políticas, tenemos nuevas ideas, porque la de Obama ya no funcionaron. Voten por nosotros los republicanos. Y de aquí a 4, 8 años, otra vez la bola se va a cambiar. Van a hablar mal de los republicanos para tener un demócrata en la Casa Blanca. Básicamente cuando uno quiere ser elegido no va a hablar. Y va a prometer y prometer y prometer. Y ahora van a venir los republicanos ahora. Y después de agarrado en la presidencia, olvidado lo prometido. Raúl, muchísimas gracias. Quédate conmigo para que sigamos conversando. Amigos, ustedes no se retiren. Nosotros continuamos con más aquí en Buenos Días Latino. Yo me quedo conversando con Raúl porque definitivamente republicanos, demócratas y o el voto derecho o deber. Piénselo en su casa.